Si no bajó a parar, hoy sí que se va a rumbear Corona moría y hay que hacer un party Corona moría y hay que hacer un party Ya la vaina es so emocional, so wind up and my body gun Viva yú con wine, you're always lying for me Porque esta noche yo quiero estar rodeando de pura baby Con la paca patina, parru, por favor activa el martengue Que no falte pa' tomar Tu pon your wine, you drive me crazy Girl, you're a party animal You wine so good, you're just so good Girl, me love on your path Un shot, un shot, un stress, de...